Bueno Alberto, un gusto tenerte en pantallas, poderte saludar en este día tan especial para rendir homenaje primero a nuestra Juana Azurduy y segundo, por supuesto, esta amistad entre ambos países que se celebra el 12 de julio en homenaje a la fecha de nacimiento de nuestra Juana Azurduy. Y comentarte que la película que vamos a ver en unos minutos, tanto en Argentina como en Bolivia es una película que ha sido dirigida por uno de nuestros más connotados cineastas que tenemos acá en Bolivia y claramente identificado con los intereses de su pueblo. Bueno, estoy hablando de don Jorge Sanginés, que ha hecho muchas películas que cuando tenga la oportunidad te las voy a llevar todas ellas para que tú puedas verlas allá, Alberto. Pero cierto es que este es nuestro director, Jorge Sanginés, se ha robado el corazón de los bolivianos del pueblo boliviano porque siempre ha reflejado lo que ocurre de una manera como la vemos, la gente de pueblo. Por una parte eso, segundo, comentarte un poco los rasgos que no quiero entrar en detalles para no perder, para que no les pintemos el final a quienes van a ver la película. Pero sin duda tiene mucho que ver con lo que hace Juana Azurduy, cómo muere, cómo vive, cómo lucha. Lo más importante, cómo es que el libertador Simón Bolívar y José Antonio de Sucre, que es también presidente, el segundo presidente de Bolivia, la visitan y entablan un diálogo donde comentan todo lo que pasaron, las vicisitudes que atraviesa Juana Azurduy en la guerrilla por liberar nuestros pueblos. Así que nosotros contentísimos de estar en una fecha como esta tan importante que nos une a pueblos hermanos como al pueblo argentino, que tenemos mucho en común también con el pueblo boliviano y que nos une a esta batalla, esta guerra por la independencia y por la liberación de nuestros pueblos, Alberto. O sea que recibe de parte mía y por supuesto a nombre mío del pueblo boliviano en su conjunto un gran abrazo a ti y a todo el pueblo argentino en esta fecha tan importante. Muchas gracias, Lucho querido. Bueno, todos deben saber cuánto yo lo quiero, aprecio y valoro a Lucho Arce, un gran presidente que tiene Bolivia y un gran amigo, y un gran amigo, y un gran amigo. Y para mí es una enorme felicidad que podamos compartir este día para hablar de la hermandad bolivianos y argentinos, del pueblo de Bolivia y del pueblo argentino, que es una hermandad que data de mucho tiempo, de los años de Juana Azurduy. Allá cuando en 1816 se declaraba la independencia y Juana Azurduy ya era reconocida por Belgrano como comandante de las milicias populares. Teniente coronel creo que la nombró de aquellas milicias populares y lo acompañó a Belgrano en el ejército del norte defendiendo esa frontera norte mientras San Martín luchaba en Perú tratando de terminar con los realistas, entrando por el Pacífico después de lograr la liberación de Chile. Le había encomendado primero a Belgrano, San Martín, después a Güemes y siempre Juana Azurduy estuvo en los dos momentos la necesidad de contener, que en lo que hizo el Bolivia y en aquel momento se llamaba el Alto Perú, contener las fuerzas realistas, porque había que hacer como un juego de pinzas para que las fuerzas realistas queden atrapadas desde Lima y desde el norte argentino. Allí Juana Azurduy fue un personaje inmenso, inmenso, fue una mujer enorme que luchó junto a su marido, que perdió a su marido en una situación muy desgraciada, que perdió a sus hijos, a muchos, a varios de sus hijos y que nunca claudicó en la lucha y que después, como le pasó a muchos de nuestros próceres, tardó en ser reconocida y murió en una situación de miseria absoluta, tanto que hasta fue enterrada en una fosa común. Pasaron muchos años para que tuviera la reivindicación que ella merecía. Y esta película que vamos a ver, querido Lucho, seguramente va a servir para darnos cuenta de la dimensión de esa mujer, de la trascendencia de esa mujer. Pero en un tiempo que nos toca vivir, donde la mujer se ha vuelto protagonista del presente, actora central de las sociedades. Y Juana Azurduy ya lo fue entonces, acompañando con su coraje, con su valentía a su compañero de vida, llevando a toda su familia a la lucha por la liberación americana. Tuvo el honor de recibir el Sable de Belgrano, que le reconoció el coraje que tuvo. Y acompañó a Güemes, que fue un hombre inmenso que tuvo la Argentina. Lo acompañó hasta su temprana muerte a los 36 años. Así que yo estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de este trabajo, de este cineasta boliviano. Y espero que me traigan las películas para verlas, que seguro las voy a disfrutar como las disfrutamos. Y a los argentinos y a los bolivianos, que mientras miremos la película, tengamos conciencia de lo que somos, hermanos, hermanos, indisolublemente unidos, que nada nos puede separar. Y que debemos seguir trabajando juntos, en esta América Latina, donde la democracia tantas veces es asediada, maltratada. Ustedes han vivido, no hace mucho tiempo, un golpe institucional. Y gracias a Dios, al año, los bolivianos recuperaron la democracia, poniendo al querido presidente Arce en el lugar que corresponde. Y tenemos que trabajar todos los días por cuidar esa democracia. Yo sé que la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos. Y estoy muy avergonzado porque la Argentina no se haya portado bien, el gobierno. Entonces, no se haya portado bien, pero tengo la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes. Y que ayudé a todos los bolivianos que pude. Y que trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en Bolivia. Y los recibimos aquí como lo que es la Argentina. Una casa para cualquier boliviano. Así que me es grato, me es grato, me es grato verte, me es grato compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias, Alberto. Nosotros tenemos una gran gratitud al pueblo argentino. Somos hermanos. Allá en la Argentina hay cerca de un millón de bolivianos. Y la comunidad boliviana, que seguramente va a apreciar también la película hoy, va a sentirse muy feliz de que nuestros pueblos, más que nunca, a la cabeza de Alberto Fernández y de Lucho Arce, están más hermandados que nunca. Queremos agradecerles esa ayuda con las vacunas, esa ayuda que hemos tenido siempre, esa cooperación de tu gobierno, del gobierno argentino y del pueblo argentino en su conjunto, Alberto. Hemos visto y entiendo la preocupación que tienes, pero ustedes no tienen nada que sentirse avergonzados. Tu gobierno, el gobierno del pueblo argentino se ha portado siempre bien con nosotros los bolivianos. Agradecemos todo lo que han hecho por Evo, por Álvaro, por todos quienes han estado allá en la Argentina. Agradecemos todas las gestiones que hicieron para poder darles a ellos lo mejor que tenían ustedes. y creo que todos nos hemos sentido muy hermandados, identificados con ese gobierno tuyo, Alberto, y a través tuyo un agradecimiento enorme a todo el pueblo argentino que siempre nos recibe bien, que sabe que los pueblos tenemos la misma sangre, venimos de lo mismo, tenemos las mismas costumbres, las mismas luchas, compartimos todo ello y estamos seguros que a nivel del pueblo, a nivel de lo que somos, estamos seguros de que siempre vamos a poder contar con el pueblo argentino y con todos ustedes. Lo que ocurrió lamentablemente es algo que evidentemente nos ha preocupado mucho a nosotros, una ayuda que no se debería dar jamás a ningún gobierno golpista por ningún gobierno. sin embargo, yo creo que hay instancias legales que seguramente van a tomar cartas en el asunto sobre estos temas porque esto va mucho más allá de este 12 de julio que queremos celebrar con ustedes, que es lo que siempre hemos sentido bolivianos por nuestros hermanos argentinos, esa amistad, esa hermandad que nos une y como decía en un principio, a partir del nacimiento de nuestra Juana Azurduy, una valerosa y excelente mujer que nos enseñó el camino de la libertad de los pueblos y bueno, a nosotros los gobernantes Alberto, nos queda construir la Pache Grande. Eso es lo que vamos a hacer, Lucho, y te agradezco enormemente tus palabras, sabés de mi compromiso de siempre con todo el pueblo boliviano, sabés de mi compromiso con vos porque sos mi amigo y sé qué persona sos y sabés cuánto valoro lo que sos y vayamos a disfrutar de esta linda película y recordemos siempre que somos hermanos que no nos dividan, cuidemos siempre nuestras democracias, respetemos siempre la voz de nuestros pueblos y vamos a ver la vida de Juana Azurduy que es un ejemplo de vida para bolivianos, para argentinos. Lucho, todo mi cariño y gracias. Adelante, Alberto, disfrutemos. Un gran abrazo a todos los argentinos. Gracias. Muy igual para ustedes. Gracias.